Viene a tu templo a pensar No me di cuenta y me puse a cantar Algo me sale muy mal al querer acercarme Donde me cierran las puertas Veo a tu gente rezar Quiero que alguien me quiera escuchar Este no es tu lugar Podés retirarte Tienes las neuronas muertas Creo que soy tan humana que da pena Buscando la manera de esquivar la primavera Creo que soy la villana de la escena También soy la princesa que no sabe lo que piensa ni por qué ¿Cómo poder confesar? Frente a un Dios que no quiere escuchar Solo quería la paz Pero tantas luces parecen dejarme ciega Vuelvo a la sombra a jugar ¿A qué me gusta sentirme tan mal? Da cierta comodidad Venir a encerrarse En esta turbia cueva Creo que soy la tristeza Creo que soy mi Soy tan humana que da pena, buscando la manera de esquivar la primavera. Creo que soy la villana de la escena, también soy la princesa que no sabe lo que piensa. Creo que soy tan humana que da pena, buscando la manera de esquivar la primavera. Creo que soy la villana de la escena, también soy la princesa que no sabe lo que piensa ni por qué. Vuelvo a una época en que me aferraba una libreta para escribir cosas horribles que en mí esperaba. Que al verlas me iluminarás para avisarme si había algo bueno en mí. Gracias por ver el video.